Gracias al programa DACA, no solo los Dreamers han podido construir sus sueños, también los han logrado con sus familias. Es el caso de los Viramontes. Todos, padres e hijos juntos, han logrado sacar adelante el negocio que empezaron en la sala de su casa. María Paula Ochoa está con esta familia que hoy tiene una dulce celebración. María Paula. José, la familia Viramontes está celebrando ya que tres de sus miembros son beneficiarios de DACA y gracias a ello pudieron catapultar el negocio familiar Dulces Colibrí, ya que pudieron firmar contratos de arrendamiento, hacer préstamos, comprar maquinaria y construir sueños que jamás se imaginaron. Para ellos el fin de DACA representaba terminar un sueño que les ha costado décadas construir. Con una sonrisa que les cubría el rostro, así llegaron los Viramontes a trabajar. Emocionada de que estos tres años que estuvimos con ansiedad y como en limbo para saber que es lo que iba a pasar, que hoy podemos seguir con nuestro negocio. Para ellos el fallo a favor de los soñadores significa que pueden continuar multiplicando Dulces Colibrí, que iniciaron Ignacio y Marta hace 36 años haciendo dulces en la sala de su casa. Fuimos viendo la manera de ir empacando y saliendo a vender. Sus hijos ayudaban desde niños y pudieron hacerlo aún más gracias a los beneficios de DACA. Recibir préstamos, sacamos licencia y hacer cosas que para otras personas se les hace simples, como firmar un contrato de arrendamiento. Pero con la orden ejecutiva del presidente Trump para eliminar el programa sintieron que se desvanecía ese esfuerzo de tantos años. Sí nos dio miedo, sabiendo que alguien tiene la vida de quítanos a lo que hemos trabajado tanto. Me sentía muy angustiada, muy triste, dije ¿qué va a pasar? Todo lo que hemos logrado se va a venir para abajo. Hoy el alma les volvió al cuerpo. Me subió la sangre así para decir ¡guau! Ahora los dulces picosos traen sabor a celebración. Se ha ganado una batalla, esperamos que ganen la guerra los muchachos. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. ¡Vamos a celebrar!